Por cien en Berlín 2018. Oye, y lo que tenemos que echar un vistazo, vamos a ver, la marca mínima en 100 metros para Berlín es 11. La Maribel, que realmente es como ella quiere que la llamemos. Volvemos al fósulo. Y descansar ya hasta mañana para poder estar al cien por cien para la final. ¿Y a celebrarlo algo, lo de ayer? ¿Te dio tiempo o no? No, no, yo creo que habrá tiempo de celebraciones y ayer no era momento ni siquiera de una cerveza. Es una lástima, pero sabía que si me la tomaba iba a estar hoy con dolor de cabeza y creo que hice una buena...